¿Qué es el operativo? Operativo Falcón, el Ministerio Público, con las filas puestas en el día de hoy, arrancó con este operativo, un operativo antinarro y lavado de activo. Fue de manera conjunta, habían unos sesenta fiscales que están trabajando con el Ministerio Público, con la Procuraduría General de la República. Habían doscientos agentes de la dirección antidrogas que estaban en este importante operativo que hace bien y agarraron quince jureles en el día de hoy. Estuvieron en el este de la República Dominicana, estuvieron en el Distrito Nacional, en la capital y también en Santiago. Ahí encontraron mucho mueble inmueble, encontraron apartamentos que están incautados al día de hoy. También vehículos de alto cilindraje. Estamos hablando de relojes de lujo. También fueron incautados. Los detalles se van a ir fluyendo y se van dando a conocer para que sepamos quiénes son los que están detenidos en principio quince, repito, y con la cooperación, o veas bien, de la DEA. Desde los Estados Unidos se tiraron en la República Dominicana y este operativo en contra de narcotraficantes y lavado de activos. Es la situación que se está viviendo en el país y que amaneció en el día de hoy bien temprano con la ruidera y las pilas puestas. Si quieres recibir nuestro programa, solo tienes que suscribirte a nuestro canal en YouTube, dale a la campanita y recibirás notificaciones de nuestra programación. Todos a disfrutar entre líderes.